El primero a felicitarte por la victoria del día de hoy, ha sido un debut con una victoria, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien porque es un primer partido en el que estamos viendo nuevamente cómo está el equipo, en qué nivel ahora que estamos entrenando todas juntas, porque hemos tenido bastante tiempo que hemos estado entrenando algunas por selección, algunas que no estaban entrenando por X motivos y otras que sí, entonces ahora ya estamos entrenando otra vez todas juntas y pues el resultado se ve en los partidos ya, ¿no? Claro, pero ¿cómo lo has visto hoy día? O sea, ¿cómo lo has sentido hoy día? Bien, bastante bien, yo creo que nos hemos acoplado bastante también con nuestro refuerzo, con Ale Oscar, y estamos muy contentas porque sabemos que nos va a apoyar un montón y creo que estamos en muy buenas condiciones. ¿Cómo, cuál es la proyección que tuviste cuando sabías que te iba a tocar el debut con el Tupac Amaru? Sabemos que Tupac siempre es un equipo que defiende bastante y pues tal vez no tenga mucha talla, pero son muy hábiles y pues nosotros tenemos que jugar como sabemos, cada uno. Y bueno, ¿han pensado Sporting Cristal en traer otro refuerzo aparte de Ale Oscar? No lo sé, eso es algo ya dirigencial, lo están viendo, creo que hay la posibilidad, pero todavía no hay nada confirmado. ¿Cuál crees que sea el factor que debe mejorar Sporting Cristal para los próximos partidos? El año, la temporada pasada nos jugó bastante en contra el factor anímico y creo que eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer bastante, porque sabemos cómo jugar y creo que eso va a salir mejor siempre y cuando nuestro ánimo sea óptimo. Claro, y sobre todo que se viene un fuerte rival que es la Alianza Lima, que es un clásico, ¿cómo se vienen preparando para ese rival? Sí, bueno, justamente la semana que viene justo el profesor nos estaba diciendo ya pasó este partido, nos olvidamos, y ahora el martes que volvemos a entrenar vamos a plantear nuestro sistema para jugar con Alianza, ya que conocemos también a las jugadoras que tiene, tiene muchas fortalezas y nosotros vamos a tratar de romper eso.